hola amigos pues ya regresé otra vez aquí con toda la energía y terminándome de gastar la pila que acabo de cargar hay amigos amigos pensaba yo seguir con mis puntos acerca de los canales de ayuda pero la verdad es que me he pasado descansando y voy a tomar ahorita un tema más laica vamos a tomar bueno quiero comentarles un vídeo que vi que he estado siguiendo este caso de carlos especialmente el caso de la señora cruz marisela tal vez ustedes muchos no lo no la conozcan esta señora es nuera de la hermana de don chico tuvo la genial idea de unirse sin casarse unirse nada más con el hijo de esta señora a la que le están haciendo ahorita a su casa ella ya traía tres niños y la conocimos porque nos presentaron el caso de su niño que tenía una hernia en sus partes genitales me parece que ya operaron al niño es un niño muy simpático la señora es joven también cae muy bien pero estaba embarazada aquí la situación es que ella vivía en un cuartito de plástico de circulado con plástico y todo eso y pues vivían en malas condiciones sus niños de ella tenían problemas con los niños que también viven en esa casa al grado de que en una ocasión pues hasta tierra le echaron a los frijoles que estaba cocinando y pues le pidió ayuda a carlos porque ella se quería salir de ahí porque pues obviamente el piso era de tierra y nos comentó que había encontrado una serpiente y bueno más y más detalles pues algunas personas de buen corazón mandaron dinero para pagarle tres meses de renta no tenía nada absolutamente nada ni donde acostar a sus niños ni donde guardar su ropa nada y poco a poco por los las personas de buen corazón han mandado dos camas le han mandado ropa le han mandado trastes mesa pues más o menos para para tratar de sanar esta situación obviamente este pues la señora está embarazada empezaron a reunir fondos para el terreno de la señora y ayer dio la sorpresa que la tuvieron que sacar de urgencia porque se sentía muy mal y le empezó a subir la presión incluso creo que hasta vomitó de la en la canuta de carlos que aquí sí pues no hicieron drama por eso bendice a dios verdad pero resulta que al hospital donde la llevaron pues no la quisieron recibir porque no tenía ni siquiera un ultrasonido ni nunca se había hecho un chequeo para ver su estado de salud así es que pues la llevan ya saben al hospital de la preferencia de estos grupos y pues ahorita no tienen para pagar la cuenta es una tuvo una niña está muy bonita por cierto felicidades a la señora esperemos que ya no tenga más bebés y no porque yo los mantenga sino por el propio bien de ella que ya no se haga de más bebés el supuesto papá ni siquiera se fue a vivir con ella la dejó que se fuera sola con sus hijos le dijo que le iba a apoyar con el nuevo bebé que que iban a hacer que era de él pero pues no se ha presentado a pagar la cuenta ni siquiera para cooperar con 100 que sales para decir pues coopero con esto ahorita el que está subiendo y bajando pues es carlos acaba de hacer hace rato un vídeo donde nos dice pues la situación y cómo piensa pagar la cuenta y pues ya está pidiendo permiso para tomar pues los fondos del terreno que bueno imagínense si mal no se hubiera atendido esta señora pues para que le va a servir un terreno a sus niños verdad a veces pues hay hay necesidades más importantes pero aquí lo curioso está en que le dicen este en los comentarios pues que él pague la cuenta y nos da una explicación pues que él ya no puede porque en lo que va de este año ella regaló 100 mil quetzales que ha pagado 20 mil quetzales del abogado y que no termine el problema de silvita que lo demandaron se acuerdan bueno pero pues yo creo que de ahí alcanza para que paguen el el parto pero están pidiendo ayuda y apoyo para que la gente de buen corazón coopere para cubrir los gastos del hospital y poder comprar el terreno que vale 20 mil quetzales que a mí se me hace caro pero pues la verdad no sé yo no vivo allá lo que me causa gracia es que antes de este vídeo en él porque ven que tiene dos canales en el de mister y en el otro canal y ya de repente ya no sé ni en qué canal estoy viendo los vídeos pero en el otro canal subieron un vídeo donde nos muestran la barra de o desayunador menos isla eso no es de la princesa de su alteza real o dales para mi gusto quedó bien quedó bien les voy a subir unos vídeos que que grabé segmentos de vídeos para que vean cómo quedó esa barra este supuestamente es ahora una mujer ya no es helada madrina como les dije la otra vez ya no es este helada y ahora ya nuevamente es otra mujer ya le enseñaron a audales la foto desde hace tiempo y ella se rió pero bueno entonces mi pregunta es cómo la gente de buen corazón que apoya a audales prefiera mandar a pagarle el recubrimiento de su isla y no apoyar a esta señora en los gastos de su parto que aunque bueno también el papá debería de hacerse responsable así como tuvo el gusto de engendrar de ayudar a engendrar una nueva vida pues así también debería de tener el gusto de dar la cara y dar lo que pueda pero darlo verdad y también la mamá del jovenazo este que estaba viviendo ahí en su terreno que sabe que ese bebé es de su hijo y pues que no se le vio ni siquiera nadito de preocupación cuando esta chica salió de ahí al contrario dijo pues es que a mí mi hijo no me dijo cuando la contrató háganme el favor cuando la contrató y dijo ay no perdón este cuando se vinieron se la trajo a vivir con él pero en fin bueno pues ya veremos cómo se resuelve esto pero miren yo estoy con la boca abierta de ver como para audales es todo a manos llenas también lo que me estoy sospechando es que esta señora cruz marisela pues va a ser la que va a suplir ahora cata porque en verdad su niño es muy gracioso es este tiene mucho ángel y pues como está enfermito pues la gente se desborda verdad entonces no sé por qué sospecho que aquí está la nueva cata pero en peores situaciones porque esta no tiene marido bueno cata lo tiene pero es como si ni lo tuviera yo creo que hay en el rosario deberían de poner las fotos de estos de esta de estos jóvenes de esta familia y poner este atención si te lo encuentras no te le hace y bueno mejor que diga precaución si eres mujer te lo encuentra no te acerques no te relaciones no le hables no lo veas no conviene y bueno pues yo voy a añadir aquí estos pequeños vídeos de esta barrita a ver ustedes qué opinan en total la el recubrimiento y arreglar la barra o desayunador de adalis salió en más de dos mil quetzales y pues mis queridos amigos pues yo me despido porque voy a descansar mañana yo creo que solamente voy a hacer un vídeo porque pienso ir al médico para que me mande algunas vitaminas para fortalecerme porque hoy me siento como bueno también porque como estoy me empecé a resfriar pero yo solita me auto medique que eso está muy mal y como que me corte la gripilla y entonces mejor voy a ver al doctor antes de que él me corte la cabeza por gastarme auto medicando no lo hagan amigas eso no se debe hacer pero bueno voy a ir para que me levante las defensas y me vuelva a cargar la batería pues las veo mañana les mando un beso un abrazo de oso y espero leer sus comentarios aunque no se los conteste si los leo nada más que ya a la hora de estar escribiendo como que se me empieza a bajar la batería pero si los leo y yo creo que mañana voy a tener más tiempo de leerlos porque como voy a ir al doctor luego hay que esperar a que lo atiendan a uno bueno pues ya les di un beso y ya les di su abrazo de oso bueno entonces así es como está bien se enfoca la luz de teléfono no se ve bien fíjate que la cisa también aquí miren y de esto es estufo ah la parte de abajo eso es un repello pero se llama así el material se llama estufo ajá bueno